Ya no aguanto la distancia que está para nuestro asalma Soy culpable del desgusto que llegó en mi corazón No esperaba yo extrañarte cuando de mí te dejaste Pero aún si te intentaba cerraré mi corazón Yo pensé que no te acuerdo de tu amor me apasiona Pero aún mis sentimientos los revocas y me da A pesar de las dudas, no lo trabo y olvidarte Me traigo ni pensamiento, te llego en mi corazón Se me olvidó olvidarte, se me olvidó alejarte de ti Me muero por amarte, mis ojos por mirarte Además si antes de sueño a veces aún pretendo Que te llego junto a mí Ya no aguanto la distancia que está para nuestro asalma Soy culpable del desgusto que llegó en mi corazón No esperaba yo extrañarte cuando de mí te dejaste Pero aún si te intentaba cerraré mi corazón Yo pensé que no te acuerdo de tu amor me apasiona Pero aún mis sentimientos los revocas y me da A pesar de las dudas, no lo trabo y olvidarte Traigo ni pensamiento, te llego en mi corazón Se me olvidó olvidarte, se me olvidó alejarte de ti Me muero por amarte, mis ojos por mirarte Además siempre te sueño a veces aún pretendo Que te llego junto a mí Música 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 Música